suite sport completamente stock vamos a sacar su 0 a 100 primero que nada apagamos control de tracción y aquí yo he visto que lo más rápido que sale es más o menos entre 2000 y 3000 es un carro que en fecha técnica da 8 segundos nada más que pues si hay que quitar el control de tracción para poderlo sacar rápido porque el control de tracción lo que va a hacer es reducirnos al sentir que las llantas están patinando nos va a reducir las revoluciones a bajar las revoluciones para evitar que las llantas estén sin tracción entonces es por eso que hay que quitar el control de tracción para salir para curvear o para sacar todo tu jugo todo el jugo de tu swift y ese fue al 0 a 100 en un swift sport